Hola mis Growlites, sean bienvenidos a este nuevo video de Super Mario 64, que posiblemente ya sea el final de este gran juego. Hemos llegado a las 30 estrellas que era lo que necesitábamos y pues vamos a adentrarnos de una vez. Creo que voy a pasar completamente a recolectar las monedas rojas porque ya es el momento de la batalla. ¡Final! Y porque sé que me voy a morir más de una vez en este mundo, ya que solamente me lo he pasado una vez. Ok, no sé cómo eso no me mató. ¡No! ¡Mario! ¡Mamma mía! Ya nos hemos muerto la primera vez. Ese momento en que comento fallos en los saltos. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Qué persona tan manca me está controlando que se está muriendo todo el rato! Ok, vamos con cuidado. Esa vez sí le voy a dar el botón de saltar. No como hace un momento que error mío y no le di. Ok, vamos con cuidado. ¡Con cuidado dije! No me interesan las plantas pirañas. Así que dejadme por favor. ¡Oh! ¡La vida suena tentadora! Ah, me caí. Ok, ok, ok. Deje... ¡Ey, ey! ¡Palo, palo! ¡Stop! Ok. Bueno, ya he ganado una vida. Ya... Ya... Iba a decir ya no es tan tentadora. Pero bueno. El mundo quería que agarrase la vida. Que me cayeran, de paso. Ok. Vale. Maniobras intensificadas para saltar. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ok. 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 ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Aaaaaaah! Ok. Vamos con cuidado. No quiero quemarme el trasero. Ok. 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 Si voy con la perspectiva hacia adelante, no pasará nada. No, prefiero tenerla de ladito, la verdad. Ok. 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 ¡Vámonos de acá, por favor, Mario! ¡Bien! ¡Ahí dio! ¡Uf! ¡Uf! ¡Noooo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mi espalda! Bueno, al menos no caí a mi muerte! ¡Inminente! Pero... Descendí bastante. ¡Fuf! ¡Qué flojera! ¡Ah, ok! Al menos puedo adelantar algunas weas. Yendo más rápido, tal vez. ¡Venga! ¡Venga! ¡Mario! ¡Ah! De por milagro. Acerté. Ok. Evitemos el fuego. Que es destrucción inminente. Eh... De mala manera. ¡Monedita! ¡Monedita! ¡Gracias! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Muere! Planta maligna. Acá. Plataforma, llévame. Que... Mi manquez me hizo caerme. Ya sea yo que iba a ser... ...complicado... ...llegar... ...al final. ...de por sí ya el final iba a ser complicado. ¡Venga, Mario! ¡Súbete al tubo! ¡Uf! Menos mal. Ok. Eh... ...tengo a tener cuidado de hacia dónde me lanzo. Porque eso me condenó hace un momento. Ok. Al menos esta vez no me fui al vacío. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Esta vez no la acerté, pero al menos quede cerca esta vez. Ok. 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 ¡Allá voy, mundo! Ok. Y ahora continuaré con la perspectiva que tenía porque me parece la más bonita de todas. Uf. Esto no me gusta nada. Uf. De puro milagro. Ok. Ya estoy cerca. ¡Estoy cerca! Muerte, Goomba. Satánico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llegué! ¡Viva yo! Ok. Bowser, allá te voy. Uf. Hola, Bowser. Mario, ¿tú de nuevo? Genial. Estaba buscando algo para freír con mi aliento de fuego. Tu estrella de poder no sirve contra mí. Todos tus amigos están atrapados dentro de las paredes. Y nunca verás a la princesa de nuevo. ¡Woohohohohohoho! ¡Woohohohoho! ¿Sabes qué, Bowser? Yo te digo que no me importa tu vida. Y te voy a lanzar contra la primera cosa que vea. Ah, fallé de tecla. Pero lo bueno es que siempre puedo volverte a agarrar. Se me ha olvidado que lanzaba con la C, la verdad. Ah, me equivoqué. ¡Ay, Dios! ¡El mundo se cae! ¡Ah! What the fuck. Ok. Ya, mitas. No me hagas nada extraño, por favor. ¿Le di? ¡Bien, le di! Uf, aún no pierde. No, lagartija mala. Lagartija mala. ¡Vas a morir! En cuanto el teclado no me trolleé tanto. ¡Ah! ¡Follé! ¡Ah! ¡Ah! Algo me hizo... Algo me dio toque si no vi que fue. ¡No! ¡Lagartija mala! ¡Lagartija en esteroides mala! ¡Dame tu cola! ¡Au! ¡Ajá, jajá, jajá! Ok. Perspectiva, 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 perspectiva. ¿Le di? ¡Bien! Segundo golpe. Solo queda... ¡Ay, Dios santo! ¡No! ¡No! Lagartija... ¡Mala! ¡Mala! ¡Au! ¡Argh! ¡Dolor! ¡No! ¡Lo dejé un golpe! ¡Oh! ¡Menos mal que me dejan aquí enfrente! ¡Ah! ¡Gracias, mundo! Bueno, voy a hacer... ¡Round número 2! ¡Mario, tú de nuevo! ¡Genial! Estaba buscando... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya me reventaste una vez! ¡Porque fui descuidado! ¡No! Lagartija mala. Lagartija en esteroides mala. Y... No era exactamente lo que quería hacer, pero... Bueno. Si al menos te puedo capturar aquí a un ladito. ¡Pum! Menos mal. ¡Ah! Algo me da... Algo me da toques cada vez que salta la lagartija esta mutante. Ok. Ok. Ahí hay otro. No era exactamente donde quería mandarte... Pero ya me choqué con algo. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué conveniente! ¡Pum! ¡No! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Hermoso! Bueno. Ese es solo un tiro ahora. ¡Venga! 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 Eh... No era exactamente lo que quería hacer. ¡Au! Bueno Bowser. Te tiraré a esa que está allá. No, 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 no. Me siento más cómodo si lo hago para este lado. Me siento más cómodo si lo hago para este lado. No, 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 no. 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 ¡Ah! ¡Fallé! Fuck. Au. ¡Au! Me volvió a matar Bowser. Hermoso destino. Ok. Intento número 3. La tercera es la vencida. Tengo que aprender a lanzar bien. Si no voy a estarme muriendo todo el rato. No. Bowser malo. Bowser malo. Malo, 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 malo. ¡Ah! Eso es lo que debería haber hecho antes. No. No. Malo. Lagartija mala. Malo. Rey Koopa malo. Ah. Lado equivocado. Perdón. ¡Ah! Esta vez no me dio toques mágicamente. No, 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 Bowser, no. Para allá no. Para acá. Para el lado contrario a donde estabas yendo primero. Primero vete para allá, pequeño. No, 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 no. ¡Ajá! Ese es el que yo quiero. ¡Venga, Bowser, venga, 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 venga ¡Aquí vamos! No sabía exactamente lo que quería hacer Ok Ok Bowser Esta vez no tengo que dejar que ¡Aaah! ¿Por qué? Si hace un momento lo estaba haciendo bien ¡Aaah! Mi alma Uff Bueno ese se ve más cerquita ¡No! ¡Fallé! De nuevo ¡Holy crap! ¡Ay, Dios santo! Bueno, mundo, si quieres que yo... Mande a esta tortugota a volar, de acuerdo ¡ İstanbul! ¡Déjame, hombre! ¡Te haces una única moción por el mundo! ¡No se nos puso el jefe! Ok, Bowser Nuestro encuentro de batalla final está tardando demasiado Teclado es más complicado A ver No, ¿por qué? No, ya, ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? El teclado no. ¡Desgraciado! Antes de que intentes cosas extrañas. Y para acabarla ni siquiera la acierto. ¡Argh! ¡No! ¡Va a ser malo! ¡Ah! ¡No! ¡Va a ser! ¡No! ¡Va a ser malo! ¡Oh! ¡Ahá! ¡Ahá! Tan cerca Disculpe si estoy callado Pero es solo concentración Máxima Venga Bowser Yo sé que tú te quieres ir Yo sé que tú te quieres ir Yo sé que tú te quieres ir A ver De nuevo, concentración Mis dedos están descontrolados ahorita Ah, fallé Y estaba concentrándome ¿Quién Bowser malo? ¿Quién Bowser malo? ¿Quién Bowser malo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, no! ¡Es fuego! Vamos con calma Impresiones Que poco a poquito Vamos a ir venciendo A esta criatura ¡Fea! ¡Pero! En mi defensa Yo no lo vi ¡Aaah! 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 A ver, ¿dónde? Ahí hay uno Ahí hay uno Bowser Bowser, no sabía que te podías soltar de mi agarre Pensaba que antes le había dado por accidente Pero no es que Bowser se puede liberar del agarre Lo cual me sorprende ¡Le di! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Te vencí! ¡Pinche lagartija mutante! ¡No! ¡No puede ser! ¡Realmente me has vencido Mario! ¡Le di a esas tropas poder! ¡Pero no! ¡Desvanece! ¡Arg! ¡No puedo! ¡Ver la paz volviendo al mundo! ¡No puedo soportarlo! Esto todavía no termina ¡Vamos tropas! ¡Miremos el fin juntos! ¡Wajajaja! ¡Aaah! ¡El dolor! ¡Aaah! ¡Estrellita! ¡La última estrella del juego! ¡Y la agarraré! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Hemos terminado Mario 64! ¡Eh! ¡Jeje! ¡Ay Dios! Sabía que la cuarta era la vencida Todos lo sabíamos ¡Ay Dios! Ya somos de regreso Tenemos que liberar a la Peach De su maldición Supongo La estrella que hemos conseguido Tenemos ahí ¡Oh! ¡Hemos liberado a la princesa Peach! ¡Yay! El pastel ya no va a ser una mentira Espero que ya no sea una mentira Porque como me sigue diciendo Peach ¡Ah lo siento es que el pastel teno está listo! Y es una mentira Y yo te mentí Porque soy una princesa que miente mucho ¡Ay! Tiene a los Tots acompañándole ¡Hola Peach! ¡Te he salvado! ¡Merezco mi pastel y mi beso de buen héroe! ¡Después de tanto dolor! ¡Mario! ¡Mario! El poder de las estrellas ha restaurado el castillo Y esto es todo gracias a ti Gracias Mario Tenemos algo especial para ti ¿Te daré algo especial para ti? ¡Muuh! ¡Bechito la nariz! ¡Here we go! Escuchen todos Vamos a hacer un hermoso Un delicioso pastel para Mario ¡Sí! ¡Me van a dar pastel por fin! ¡Y se ha terminado esto! ¡Mario! Y con esto Por fin El documental De me imagino De los Lakitus Habrá terminado ¡Ah! Aquí tenemos la recopilación De los mundos Por los que hemos pasado El Ribobomba ¡Ay Dios Santo! He sufrido como un desgraciado Pero de una mala manera Y horriblemente traumante ¡Ah! El mundo del agua ¡Qué horror! ¡Uff! Traumas ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hermoso final! ¡Eh! Por fin El gran final De Super Mario 64 ¡Wow! 15 capítulos Me tomó esta serie ¡Ah! Pudo haber sido más corta Pudo haber sido más larga Pero mi manqués Estuvo presente En cada uno de los videos Lo cual me imagino Que a todos les gustó ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! El dolor La verdad ¡Uff! El dolor Y la felicidad De terminar una serie Bueno Espero que Les haya gustado Bastante esta serie Como Como a mí A quien engaño A sufrir En realidad No me encantó ¿Qué pasa amor? ¡Ay Dios! El dolor Y sufrimiento Pero bueno No todo es malo Al finalizar esta serie Vendrá Otra serie Que será Igual O incluso mejor Que esta Y que la verdad Esperaré Que puedan apreciarlo Bastante bien Ustedes Que les vaya a gustar También Mucho esta serie Que La verdad Me voy a esforzar Bastante También En la siguiente Pero ¡Ah! Que bien se siente Terminar con esto Y pasando por los niveles Pero es eso Es que no hice mucho De De algunos niveles ¡Oh! TikTok Club El nivel Que me dio Más estrellas De los últimos Que en la verdad Lo agradezco ¡Ja! Me imagino Que esa era La misión Que tenía que hacer En el final Pero no la cumplí Porque me caí Estos son Los mundos Ocultos A los cuales Asistí A hacer Las monedas Rojas ¡Oh! Ahí está El switch Que nunca Presioné Ok Y ese mundo No sé Cual era Ah Si era El de los palos Invisibles Y aquí Nos vuelven A mostrar El nivel De nieve Y ahí tenemos A Mario Peach Y a los Toads Diciéndonos Adiós Adiós A Lakitu Que estaba grabando Todo para su documental Y ahora Él es libre El final Gracias De nada Mario Me alegra Haber jugado Tu juego Thank you El final Y el pastel Con la princesa Peach Mario Y una estrellita Con unas tazas De café Me imagino Ah Y bueno Mis Grown Lies Espero que les haya gustado Bastante Este capítulo Final De Super Mario 64 Ya saben Si fue De su agrado Pueden apoyarme Siempre con un bonito Like Comentario También Suscribiéndose Recuerden que pueden compartir Este video con sus amigos Para que la familia De Grown Le siga creciendo Cada vez más Y tengamos cada vez Mucha más diversión Sin más que decir Se despide aquí Su amigo Arkane Sweet Más que decir Que ese juego Fue hermoso La verdad Me gustó bastante Y espero que Me repito mucho Que les haya gustado Bastante a ustedes También Una serie Que se quita Y más que vendrán Y pues Qué decir Muchas gracias Thank you Pastel para todos Supongo Adiós mis Growlites Sayonara Tadam 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 Tadam